Bueno, querido Gaby, el gusto de poder saludarte y bueno, sos un poco hombre del momento por Escalón y por Argentina, por Mallorca, ¿qué nos puedes decir primero? Bueno, del club tienes la campera puesta allí, que es, bueno, lo que un poco ha sido la primera vez de Lionel como técnico, ¿no? Sí, así es. En el año 2015, en diciembre del 2015, pues Lionel estuvo compartiendo con nosotros en el cuerpo técnico del cadete, que es una categoría en la que oscila a la edad de 14-15 años. Él se ofreció para echarnos una mano y bueno, estuvo con nosotros durante, desde diciembre hasta junio, unos cinco o seis meses y bueno, la verdad que una experiencia inolvidable tanto para mí como entrenador como para los chicos. ¿Qué es Soncaliu para la isla? ¿Qué significa el club? Bueno, Soncaliu es un distrito pequeño de un municipio que se llama Calviá, ¿vale? Que tiene, es una zona con diferentes urbanizaciones, con diferentes zonas turísticas también, en la zona de Calviá, que es conocida también por el turismo. Y bueno, el club es un club humilde, es un club de fútbol humilde, pero que en el que trabajan grandes personas, grandes profesionales y que bueno, que haciendo las cosas siempre con ilusión han intentado dar pasitos hacia adelante en la integración y la tecnificación de los niños. Lo cual muchas veces ha dado sus frutos con algunos campeonatos de Mallorca, incluso de Baleares, e integrando niños en la estructura del Real Club Deportivo Mallorca, que es el club de aquí de la isla. Hay muchos niños que han dado paso y están jugando, niños que se han criado en el Soncaliu y que ahora están jugando en el Mallorca. Seguramente las respuestas no, pero ¿imaginabas en Lionel un potencial para ser campeón de América, para dirigir una final del mundo? Es todo muy rápido y muy loco, ¿no? Sí, bueno, a ver, te cuento un poco por encima. Él se ofrece para echarnos una mano al club y decidimos, yo y mi delegado, decidimos que bueno, que era una oportunidad muy buena tener a Lionel, como había sido profesional, tenerlo con nosotros para que nos enseñara y nos ayudara, como así fue. Y él, pues bueno, él compaginaba esas funciones con descouting, que estaba descouting para el Atalanta de Italia. Luego ya pasó al cuerpo técnico de Sevilla con Sampaoli, luego pasó al cuerpo técnico de Sampaoli con la selección argentina, y luego ya se quedó en las inferiores de Argentina y consiguió grandes éxitos, lo que le llevaron también a dirigir, como ahora, a la selección absoluta. Bueno, un entrenador que, bueno, cambia mucho de equipo, aquí lo vemos en la Copa del Mundo, ¿cómo lo podrías describir vos a Lionel como técnico? Bueno, es verdad que Lionel eran sus inicios también como técnico, ¿no? Pero sí que es verdad que un muy intenso, táctico, me gustaba mucho también el tema táctico, y la verdad que le ponía mucho interés, era muy dinámico también, con los chicos siempre sabía cuándo había que apretar y cuándo había que tirar una broma, y la verdad que para mí es un, ya no como técnico, sino como persona, un 10. ¿Y qué clase de persona hay detrás de ese entrenador? Un tío humilde, familiar, muy campechano, yo siempre, si te puedo contar una anécdota, es que, bueno, a lo mejor jugábamos un partido a 70 o 80 kilómetros de nuestro campo, y poníamos la convocatoria una hora, hora y cuarto antes, y él me decía que, bueno, si iba a ir con mi coche y tal, y yo decía, sí, iré con mi coche, digo, no, pues en vez de irnos con dos coches te paso a buscar, y miras su humildad, un tío que había sido profesional, y pasaba por mi casa a buscarme, y nos íbamos juntos en el coche, y en el coche pues me contaba sus historias del Deportivo La Coruña, me contaba sus historias de Italia, de Mallorca, y de Inglaterra cuando estuvo allí jugando, y la verdad que fueron días que los recuerdo con mucha felicidad. ¿Se ha ido en contacto a día de hoy o se ha perdido un poco? Bueno, a ver, es verdad que desde que él ya es seleccionador argentino de la absoluta hemos ido perdiendo contacto, cuando nos vemos nos saludamos porque él sigue viviendo por aquí, su familia está por aquí, sus hijos juegan cerca en el club vecino de aquí de Soncadíu, y es verdad que sí que ha ido menguando, ese contacto sí que ha ido menguando, pero sí que de vez en cuando nos felicitamos las fiestas, o cuando nos vemos pues nos saludamos. Gaby, las últimas, y sin robarte más tiempo, primero te pregunto por otro Leone, ¿qué podrías decir de Messi en este Mundial que no se haya dicho un poco, porque está batiendo todos los récords, y bueno, haciendo partidazos muy de menos a más, ¿cómo lo has visto tú? La verdad que esta semifinal ha marcado un poquito la diferencia, ¿vale? Para mí Argentina tampoco, como bloque sí que es muy fuerte, pero no ves que haya sido un equipo muy superior, a pesar del 3-0, a pesar del 3-0 sí que no lo he visto a un equipo que haya sido con un control total del juego, sí que es verdad que en fase defensiva tenía todo controlado, pero hablando un poquito de Lionel, no sé, creo que todo el mundo se merece, todo el mundo pensamos que se merece, que el mejor jugador de la historia se retire con la Copa del Mundo. Sería la imagen icónica del mejor jugador de todos los tiempos, el retirarse de la selección o retirarse con un Mundial, creo que sería lo más épico. Y así como aficionado del fútbol, que pienso que Messi ha sido el mejor jugador de la historia, aunque soy madridista, también lo digo, pienso que sería un final de carrera inmejorable. Totalmente. Si lo último, y bueno, un poco para meternos en lo que pasa por casa, digamos, ¿cómo lo ves al Real Mallorca? Porque bueno, ha ido, ha venido de categoría, sigue en primera hora, ¿cómo viene todo un poco por ahí? Bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Hace tres años se subió a primera división y se bajó enseguida, se descendió, pero bueno, este año se ha mantenido la categoría y es verdad que el vasco Javier Aguirre ha montado un bloque bastante fuerte con jugadores, con pocos jugadores cedidos, ¿vale? No hay jugadores cedidos, todos tienen contrato con el Mallorca, no hay casi, no sé si hay uno o dos jugadores cedidos, y eso para mí es muy importante porque hace que el jugador suyo sienta propio el club y creo que ha armado un gran equipo, tanto en defensa como arriba, con Muriki, con gente contrastada ya, con Kanin Lee, el coreano, y creo que se va a mantener en primera división y se va a mantener bien, sin pasar muchos apuros, creo que se salvará tranquilamente y estamos muy contentos, había una reestructuración del estadio, una reconversión, se han hecho gradas nuevas y estamos ahora mismo en un momento de un poquito de subida y yo como aficionado de Mallorca estoy muy ilusionado con este año y los que vienen. Recuerdo Roa, Sibiero, Viagini, Bagasa, el propio Escalón, bueno, tantos argentinos en el club, digo, hay como una relación muy cercana con nuestro país, ¿no? Y siguen viviendo muchos por aquí, ¿eh? Sé que hay cerca de 8.000, si no me equivoco. Sí, muchos jugadores que jugaron en Mallorca siguen teniendo propiedades, o sea, casa por aquí, por Mallorca, porque los ves en eventos y en algunas cenas que se hace de algunos veteranos de Mallorca y siguen teniendo por aquí sus contactos y les ha gustado Mallorca, les gusta la isla y, bueno, creo que eso es importante. Ahora no sé si hay algún jugador argentino en Mallorca. ¿Y estuvo Luque Romero? ¿Fue el último, me parece? Luque Romero fue el último, Giovanni es uruguayo, creo. Giovanni es uruguayo. Y nada, y ya te digo, ahora mismo la colonia de argentinos aquí sí que es bastante fuerte.